donde desarrolla distintos ejes estratégicos para la transformación de la capital. Esto abarca aspectos ligados a la gobernanza, la movilidad, las políticas de ambiente y los proyectos socioterritoriales. Vamos a estar profundizando en las principales conclusiones de este documento y para eso recibimos a Leonardo Altman, arquitecto, investigador del SED. Leonardo, bienvenido, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias. Buen día. Gracias por estar acá. Acá empecemos hablando de por qué el interés del SED en centrarse en temas vinculados a Montevideo y el tema urbanístico en particular. Hace casi cuatro años que inauguramos este espacio de discusión, este observatorio metropolitano que pretende aportar a la discusión de las políticas urbanas. Creemos necesario de alguna forma generar insumos, tener espacios de discusión, de articulación. Hemos tenido muchísimos encuentros y documentos que hemos generado en estos años y, bueno, de cara a este ciclo electoral, nacional y departamental, pasamos raya en alguna de esas dimensiones estructurantes de las políticas metropolitanas y, de alguna manera, ponemos a discusión pública este documento. Vamos a ir después punto por punto, pero ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen a propósito de Montevideo en líneas generales? El diagnóstico, creemos que hay como un ciclo territorial de la ciudad, un ciclo de cómo pensar y gestionar la ciudad que está, de alguna manera, agotado o mostrando fuertes dificultades. Es decir, creo que tenemos un Montevideo post dictadura o un Montevideo post cambio de gestión en 1990, cuyo modelo de planificación y de gestión de la ciudad está empezando a tener algunas dificultades en relación a, como plantea el documento, aspectos de gobernanza, a los problemas de integración socioterritorial que tenemos en la zona metropolitana, cuestiones de ambiente, de movilidad, que, de alguna manera, a ver, se cambiaron los escenarios en los que se pensaron muchas de estas ideas que, en su momento, fueron muy innovadoras, descentralización, fomentan la participación ciudadana, un fuerte impulso al desarrollo de espacios públicos, etcétera, empiezan también como a verse un poco agotadas. Yo creo que esas ideas motoras también del Montevideo de los 90, de ese Montevideo que se pensaba como las Bruselas de Sudamérica, y todas esas ideas impulsoras del POT, del plan de ordenamiento territorial, evidentemente ya han prescrito, han cambiado, el escenario es muy dinámico, Montevideo como zona metropolitana, no solo el departamento precisa ayornarse en ese sentido, y lo que planteamos de alguna forma tiene que ver con dejar de pensar principalmente las carcasas administrativas geográficas, es decir, no todo lo que sucede en el departamento de Montevideo lo va a resolver la Intendencia de alguna manera. Ese juego de la necesidad de sofisticar la gobernanza para poder mover la aguja en los temas que planteamos como estratégicos, nos parece un tema central. A propósito de eso, ustedes plantean asumir que un territorio metropolitano requiere una gobernanza metropolitana innovadora, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo se supera eso? Ahí requiere, o sea, no es que estamos hablando de que haya que construir una alcaldía metropolitana o un nivel intermedio gobierno que genere conflictos y dispute recursos, sino de mejorar acuerdos en temáticas específicas como se hace en otros lugares de Latinoamérica o del mundo, donde las áreas metropolitanas, es decir, jurisdicciones distintas que tienen una misma conformación, la vida cotidiana, la gente trasciende los límites administrativos, manejan distintas estrategias en áreas como la movilidad, como la gestión de cuencas hídricas, como la gestión de residuos, que son las principales zonas donde se plantean acuerdos. Entonces nosotros planteamos, bueno, por ejemplo, la creación de un ente metropolitano de transporte, planteamos la necesidad de generar sinergias en lo micro, o sea, de proyectos donde se vincule el gobierno nacional con los municipios, con organismos sectoriales en determinados entornos territoriales, que de alguna manera planteen una gobernanza no rígida, esa de alcaldía metropolitana, sino más flexible, más adaptativa, pero lo que apunte fundamentalmente sea a tener más complementariedad y sinergia entre organismos del Estado y menos competencia, menos, digamos, disputa, porque lo que ha sucedido, por ejemplo, históricamente, en el urbanismo de la zona metropolitana ha sido, Montevideo ha tenido algunas normativas muy restrictivas, por ejemplo, en aspectos como expansión urbana, etcétera, y eso ha sido utilizado por Canelones y San José, que han manejado normativas muy flexibles sobre los loteos, bueno, el fenómeno de la ciudad de la costa, otros loteos en los correos metropolitanos, es una lógica de sábana corta de recursos, pero yo creo que sincerar como esa situación de mirar la zona metropolitana en su globalidad, creo que puede aportar a tener esas sinergias o esas interacciones un poquito más virtuosas. ¿Y qué podemos tomar de Buenos Aires? Porque uno de los expositores de la última charla del CED fue Horacio Rodríguez Larreta, ex gobernador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dio algún ejemplo que desde acá podamos tomar, que nos pueda servir para mirar toda esta proyección de Montevideo. La Reta trajo cosas bien interesantes, yo creo que hay dos cuestiones que él hizo mucho énfasis en la gestión, en aspectos instrumentales de la gestión urbana territorial, en lo micro, en lo diario, que son interesantes para pensar toda la complejidad de la ciudad. Creo que dio un mensaje muy interesante en lo que tiene con el fomento de la movilidad activa, del problema de la congestión, se soluciona potenciando el transporte público, potenciando, bueno, ellos en el caso de Buenos Aires, los carriles exclusivos, una buena red de ciclovías, es decir, un posicionamiento de la ciudad que mire que el transporte público se privilegie. En el caso de Buenos Aires, digamos, la ciudad, es decir, tiene una circunscripción en donde toda la periferia y todo el currubano no está por adentro. O sea, aparte de la complejidad de la gestión del área metropolitana de Buenos Aires, no está dentro del ámbito que tuvo que gestionar este Rodríguez Larreta. Pero igual, los aspectos que él señaló en la importancia de tener información muy actualizada sobre distintos procesos vinculados a lo que decíamos, recolección de residuos, veredas rotas, toda una gestión de la información de lo que sucede en la vida cotidiana de la gente asociada a la gestión, creo que es muy interesante. En un mundo donde tenemos datos por todos lados, creo que eso despierta mucha importancia en lo que tiene que ver con los aspectos instrumentales y en esa mirada general, la priorización del tema del transporte público creo que es un aspecto significativo. Y luego con un ejemplo, acá en Montevideo tenemos una red de ciclovías desconectadas o que está tendiendo a desconectarse, pero por ejemplo, la poca multimodalidad que podemos tener está como también estrangulada, atrofiada. Piénsense en poder llegar en bicicendas o poder guardar bicicletas en Tres Cruces o en la terminal Río Branco. O sea, pensar esas cosas como básicas también, que capaz que no estamos pensando en grandes inversiones, pero sí en pequeñas, humildes y estratégicas intervenciones, sí pueden cambiar las condiciones de vida de la ciudad. ¿Y cuál es el futuro que ustedes proyectan que tenga este documento? Bueno, lo que queremos un poco es ponerlo a discusión pública, que sea apropiado por distintos actores. Nos interesa que con esta idea de que no todo lo que sucede respecto a Montevideo es competencia del gobierno departamental, está bueno que estas cuestiones se infiltren en la discusión nacional también de cara a octubre y a noviembre, porque, como decíamos, en la cuestión de sofisticar la gobernanza, muchos de estos acuerdos pasan por entendimientos entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. Entonces, tener arriba de la mesa, digamos, las políticas metropolitanas es saludable también en ese contexto. Así que, bueno, lo promoveremos, su discusión en distintos espacios políticos y de la sociedad civil que un poco retroalimenten esta agenda de discusiones. Hablando de movilidad, vos marcabas recién que hay cosas que no requieren grandes obras de infraestructura, por ejemplo, para fomentar el transporte multimodal, pero ¿hay algún cuello de botella de infraestructura que esté identificado que sea necesario proyectar? Bueno, algunas, por ejemplo, ya han sido dadas de alguna manera en algunas iniciativas que se han dado, como lo del tranvía por Avenida Italia, empezar a descomprimir los grandes ejes, viabilizar mejor los flujos y reconfigurar algunos ejes estructurales de la zona metropolitana. Y eso lo ven como positivo. Claro, o sea, la oportunidad de lo que puede ser ferrocarril central con temas pasajeros, la propuesta de tranvía por Avenida Italia, hay una propuesta, un trabajo que se viene realizando también sobre el eje 8 de octubre. Creo que son aspectos importantes porque si vos mirás muchas de las infraestructuras que han movido la aguja en la ciudad en los últimos años, han venido desde implicancias del gobierno nacional. Piensa en el viaducto del puerto, en ferrocarril central. Digo, hay muchos aspectos que... La transformación mismo del puerto de Montevideo, o sea, no son competencia del gobierno departamental, ni están en su órbita definirlas, pero han sido estratégicamente han cambiado la ciudad. Entonces, la ciudad requiere de alguna manera ese marco adaptativo de pensarse también en lo general de la metrópolis y en lo particular. Una de las cosas que plantean también es esto de generar proyectos emblemáticos. ¿Qué son concretamente los proyectos emblemáticos y por qué ustedes entienden que cambian a las ciudades? Bueno, es un poco traccionar. A veces estas referencias conceptuales también precisan referencias materiales, referencias concretas que la gente entienda. Y al final de todo esto, ¿qué quieren decir? Es decir, porque yo puedo plantear la coordinación de políticas es que haya una vereda transitable donde haga una rampa de accesibilidad o que coordine entre jurisdicciones la cuestión del transporte. Es decir, lo micro y lo macro. Entonces, en ese aspecto pensamos algunos proyectos que traccionen. Como les digo, no son pensados en grandes, digamos, una parafernalia de infraestructura y de recursos, pero sí aprovechar algunas esas estrategias. En particular, nos interesa focalizar en el Cerro de Montevideo, en de alguna manera jerarquizar, completar la rambla que actualmente está parcialmente generada hacia la bahía. Es decir, desde la rotonda de la entrada de Carlos María Ramírez hasta, digamos, hasta lo que es el Parque Débora Césped, es decir, lo que es la rambla de Egipto. Ahí generar, digamos, todo ese corredor que de alguna manera devuelva el paisaje de infraestructuras a la bahía y el disfrute de la costa. Y sobre todo una intervención emblemática en la cúspide del cerro, donde de alguna manera reconvocamos una idea. Fíjense que hace 100 años, en 1916, se sancionó una ley para expropiar a los fracionadores y a los frigoríficos el Cerro de Montevideo y crear un parque. O sea, y no hemos podido en más de 100 años con distintas normativas nacionales y departamentales lograr, concretar y jerarquizar eso, que puede ser un esfuerzo del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y del Gobierno departamental y del municipio, para transformarlo en un atractivo no solo turístico, sino que traccione el proceso de integración socioterritorial en el oeste de Montevideo. Bien. Así que ahora el documento está a disposición. ¿E ingresan en propuestas hacia los candidatos, eventualmente en el 2025, o no necesariamente? En esta primera etapa vamos a ponerlo a disposición, en la medida también que surjan explícitamente las candidaturas, vamos a buscar ponerlo a disposición, pero también otro espacio también es, bueno, poder discutirlo también con muchos y poner a disposición de distintos colectivos y espacios de la sociedad civil, que han de alguna manera también traccionado la agenda de participación ciudadana e interesados en temáticas de la ciudad en los últimos años también aquí en Montevideo. Leonardo Aldo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amables. Muy bien, nos tenemos que ir antes, nos quedan un par de recomendaciones. Así es, porque llegaron las...